Para cierto modelo de país, las universidades públicas somos un escollo. Un país cuya riqueza se genera por la exportación de materias primas y la especulación financiera no necesita universidades para otra cosa que no sea para formar ciertos profesionales, como si formar profesionales fuera posible sin investigar, sin producir conocimiento, sin involucrarse en la construcción de respuestas a los problemas sociales, sin explorar los bordes de la cultura. Gracias por ver el video.